Hace dos semanas le presentamos la historia de Mina, una pequeñita de tan solo dos años de edad que requiere de una cirugía urgente para retirarle un tumor en el cráneo frontal. El tiempo apremia, su vida corre peligro y la pandemia complica aún más las cosas. La niña ya tendría que haber sido operada, la fecha de cirugía era el 15 de junio, pero lo que ha pasado desde el principio, la situación económica no nos ha permitido poderla meter al hospital. Porque me decían, pues métela y vemos, pero la verdad es que es algo muy arriesgado porque no sabemos la complejidad real de la cirugía hasta el momento en que el cirujano abra. A falta de presupuesto, el hospital accedió a posponer la cirugía para el 15 de julio. Sin embargo, la falta de empleo de Karina provoca que no se sumen nuevos ingresos. El presupuesto que tenemos, estimado, es de 110 mil pesos. Ese presupuesto puede bajar y bueno, de hecho va a bajar porque incluso el hospital ya me ofreció un descuento. Pero aún así, sí necesitamos tener entre 90 y 100 mil pesos como mínimo. Las posibilidades se agotan. Mientras pasan los días, la cirugía se vuelve más riesgosa ya que el mal avanza y las actividades que podrían generar ingresos no pueden realizarse por la propagación de COVID-19. Son muy pocos los donadores y esto no obedece a que la gente no esté conmovida, sino que realmente la situación económica es muy fuerte ahorita. Si usted quiere ayudar a que la vida de esta pequeña y su mamá cambie, puede hacer una donación directa o comunicarse al número de teléfono 2226-07-5861. Créame, cualquier peso suma. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para hacer noticias, Andrea Casco.